La Secretaría de Salud confirmó 10 personas recuperadas más, 37 casos positivos este domingo y seis fallecimientos de COVID-19 en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra 782 casos positivos, 253 personas recuperadas de la enfermedad y 142 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, cuatro se registraron en la CESA y dos en el Issste, y corresponden a un paciente masculino de 39 años con obesidad, un hombre de 73 años con diabetes, hipertensión y obesidad y una mujer de 48 años con diabetes y obesidad. Además, un paciente masculino de 63 años con diabetes y obesidad, una mujer de 53 años sin comorbilidad y un hombre de 67 años con obesidad. El Estado registra hasta este momento 1,778 casos negativos, 322 se encuentran en espera de resultado y 782 bajo vigilancia epidemiológica. Del total de casos positivos, 533 se han registrado en la CESA, 162 en el IMSS y 87 en el Issste, mientras que del total de fallecimientos, 88 se registraron en la CESA, 36 en el IMSS, 16 en el Issste, uno en su domicilio y uno en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 117 casos, Apisaco, 66, Chautempan y San Pablo del Monte, 40, Huamantla y Zacatelco, 35, Calpulalpan, 29, Yauquemecan, 24, Ixtacuizla y Nativitas, 22, Contla, 21, Hueyotlípan, 20, Papalotla, 17, Tlaxco y Panotla, 16, Tepeyanco, 15, Nopalucan, Teolocholco y Totolac, suman 14. Mientras que Citlaltepec, Apetatitlán y Xilosostla, 11, Santa Cruz, Tlaxcala, Tetla y Xicotzinco, 10, Zompantepec y Nanacamilpa registran 9 por municipio, Tepetitla, Tetlatlauca y Coapeaxla, 7, Tetlanocan, Amajac de Guerrero y Tlaltelulco registran 6 casos cada uno, a Xucomanitla, Ayometla, Huatzinco, Tocatlán, Acuamanala, San José Teacalco y Tequesquitla, 5. Además, Mazatecoxco, Xaltocan y Tenancingo suman 4 por demarcación, Zacualpan y Xalostoc, 3, Atlangatepec, Emiliano Zapata, Ixtenco, Santorum, Alzayanca y Terrenate registran 2 casos por comuna. En tanto, Coajumulco, Texolo, Actecopilco y Quiletla suman un caso cada municipio. Con información de la redacción, Ahora Noticias.